Estrangulación Yo diría que directa mano Algún tecnócrata de los de allí arriba Lleva ya una temporada con la palabra modernización entre ceja y ceja Profesionalizar algo que uno lleva en el corazón Es como si quisieran profesionalizar el amor de madre A ti te dejan ligar en manos de servicio o te lo saltas como del coñac Yo me salto lo que haga falta ¿Quién mató a Blanca? Con nuestro primer caso juntos Primero y resuelto Que lo próximo que me encasquete sea lo que sea No hay un puto militroncho de 100 kilómetros a la redonda Yo solo te pido que te pierdas por ahí y no vengas por comisaría a jodernos Quieto Arriba a la mano Se le acusa del asesinato y violación de Blanca Huerta ¿Qué cojo no me está contando que es esto? Y allí no se libera nadie Ni los unos ni los otros ¿Tú cuánto crees que vamos a durar sabiendo lo que sabemos? Vaya, ya nada escapa al ojo de la policía Oye, pensaba que el asunto del quinto de chafadores ya estaba en cuidado Tenemos algún problema ¿Cuál es el problema? Ya sabes Estamos en un país de militares Como dice Fraga España es diferente Oye, no hay hay nada es ver